SON LOS ÚLTIMOS REGISTRADOS CORONAVIRUS EN ESTADOS UNIDOS SUPERAN YA LOS 500. EN EL PAÍS AUMENTA 21 EL NÚMERO DE FALLECIDOS. CRUCERO DE RIGAL PRINCESS HABÍA SIDO RETENIDO DE LAS COSTAS DE FLORIDA, SUJETO A EVALUACIÓN DE DOS MIEMBROS DE SU TRIPULACIÓN, PERO YA RECIBIÓ ORDEN DE ATRACAR. Tres PACIENTES DE BROWARD Y DOS DEL CONDADO MANATÍ SON LOS ÚLTIMOS REGISTRADOS POSITIVOS POR CORONAVIRUS EN FLORIDA. SENADOR TED CRUZ DE TEXAS SE SOMETE A RECLUSIÓN EN SU CASA LUEGO DE SALUDAR A UNA PERSONA CON CORONAVIRUS. DEPARTAMENTO DE ESTADO RECOMIENDA NO VIAJAR EN CRUCEROS POR AHORA. ITALIA AÍSLA A UN CUARTO DE SUS HABITANTES PARA EVITAR PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS. EN OTRAS INFORMACIONES CANCELAN FOROS POR PREVENCIÓN EN DONDE IBA A PARTICIPAR BERNIE SANDERS Y JOE BIDEN. TRES PERSONAS MUEREN EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO AYER EN EL PALMETO. JAHIR BOLSONARO Y DONALD TRUMP SE REÚNEN Y ENTRE LOS TEMAS TRATADOS FIGURAN EL APOYO A JUAN GUAIDÓ. ESPAÑA EXIME DE VISA A LOS VENEZOLANOS PARA QUE PUEDAN INGRESAR A ESE PAÍS. MUERE PRIMERA PACIENTE DE CORONAVIRUS EN ARGENTINA. DESPUÉS DE PERDER CON NUEVA ORLEANCE EL HIT GANÓ AYER EN WASHINGTON. MERCADOS DE ASIA Y EUROPA SE DESPLOMAN HOY. NIKEY ABAJO MÁS DE 1.000 PUNTOS. NUEVA YORK CERRÓ MOMENTÁNEAMENTE YA QUE DESCENDIÓ MÁS DE 5%. AHORA ESTÁ ABAJO 1.542 PUNTOS. Y LA ÚLTIMA CIFRA QUE NOS ACABA DE LLEGAR ES 1.722. ES PROBABLE QUE PUEDA VOLVER A CERRAR SI BAJA. O SEA, EL DESCENSO ES MÁS DEL 5%. PETRÓLEO TIENE UN DESPLOME QUE HACE RETROCEDER EL WTI A PRECIOS QUE NO SE VEÍAN HACE DÉCADAS. HOY AMANECIÓ EN 30 DÓLARES EL BARRIL. PERDIÓ CASI 11 DÓLARES EN LA ÚLTIMA JORNADA. EN ESTE MOMENTO ESTÁ EN 34 DÓLARES EL BARRIL WTI. RECUERDE LOS DETALLES DE ETA Y OTRAS INFORMACIONES LAS PUEDE ENCONTRAR EN www.actualidadradio.com www.actualidadradio.com